¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Termina perdiendo con Zoya Zoya que busca, se equivocó en la entrega Ganó Chávez, Fran Zoya Viene para Javier Velázquez, va el goleador Se viene Velázquez, Velázquez, Velázquez apunta Y de atrás se roba muy bien Nicolás Sánchez Está sacando Sánchez A buscar la pelota por la mitad de la cancha Cáceres Termina perdiendo, atención Y que se viene aquí All Boys Se viene a Sánchez, y después Peche para el rengo Para el rengo, está al medio, está Goya Sánchez ¡Gol! ¡Gol! ¡Christian Sánchez! ¡Gol! 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 ¡Gol Boys! Llegó el primero Apareció Cristian Sánchez Pase magistral Al medio del 3º Díaz Cristian Sánchez abre la cuenta en Floresta Ahora All Boys 1, el 0 Habilitado por Rauman Rápida sesión para Nico Sánchez Y gol válido para la victoria del equipo de Floresta Y no hubo piezas en la batalla A buscarla ahora Rodrigo Díaz Va sacando a Melisian A Rodrigo Díaz La cambia para Porro Se viene Emilio Porro Porro con la pelota Otra vez para Rodrigo Díaz Va descargando por el costado para Porro La pide Espeche Ahí está Espeche Espeche dejando para Rodrigo Díaz La tira hacia adelante Gana Ressler Juntó Ordano Terminó perdiendo con Espeche Va Espeche Se viene Espeche Lo persigue Ordano Espeche deja para Rodrigo Díaz Ahí está Rodrigo Díaz Qué caño Matió Rodrigo Díaz a Ordano En el centro de Espeche Marca Acaba Ressler Espeche Ahí me quedo con la Luna Ah perfecto Ya van jugando hacia adelante Corre Ordano Va Ordano Va Espeche 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 para buscarla Viene Espeche 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 Está recuperando la pelota Hugo Soria Salen de Paisatu Tocando atrás Viene para Luzinic Luzinic Espeche Se va a pegar Rodrigo Díaz Y viene al centro de Rodrigo Díaz Se sale el arquero Arriba Ressler Acaba cortita Y el Uruguayo Soria Otra vez venía para Espeche La va sacando atrás Para el Rengo Díaz Va a cambiar todo el Rengo Buena pelota Para que vaya Sánchez Allá va Sánchez Se viene Cristian Sánchez La metió para abajo ¡Está! ¡Tampó el arquero! Allá va el Rengo Díaz Torre Carneluto Atención Y que va Espeche Va Espeche Va Espeche Corre Espeche Lucha Espeche Aguanta Espeche Contra el costado Va contra la banda Le mandó con el aire Espeche Sí, sí Muchos goles jóvenes Acá se viene con la pelota Ramírez Va Ramírez Y la campeona del costado Para Espeche Va Espeche Se viene el Albo Va Espeche Enganchone quedó para la zurda ¡Ah! El disparo de Espeche Apareció Ressler Se mete Ressler Va a buscar la Françoise Por dentro No podía mirar ¡Qué! Se salió la gente Se quedó con la pelota Ganó el Bois Gracias al talento del Rico Díaz Ganó el Bois Gracias a las corridas de Espeche Ganó el Bois Porque Tiene un poco más de oficio Porque se plantó mejor de local Porque fue a buscarlo más Frente a un Cadu Tratando de adaptarse a la B Ganó el Bois Pudo haber sido por algún gol más Ganó bien el Bois ¡Gracias! 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 ¡Gracias!